Hola a todos, bienvenidos a los vídeos de la tercera jornada de La Liga Pauper. Estamos aquí Miguel Ángel Funes. Hola, buenas. Y Pedro Martínez. Hola, ¿qué tal? Y aquí Paco Gil, Paco Lajarge. Tengo una triple presionaria, estoy como una puta regadera. Vamos a ver el vídeo de la final de Greenwood Auras contra Soldiers, la primera partidica. Bueno, Soldiers es como una White Winnie, pero así un poco con más sinergia alguna entre sus bichos. Es una barra que se ve en Moll, no tanto como Greenwood. Y bueno, no es mala baraja. Y está bien que la gente juegue cosas... Sí, yo lo agradezco. Está bueno. Había Adrián con una baraja mono roja de peta tierra, que bueno, bastante bueno. Como veis no empadramos bien, pero no es normal. El chico de la sueldo es el que hizo top con una suicida en la segunda liga. Te digo que sí. No lo sé. Sí, jugué a contra él me parece. Sí, creo que sí. O sea, que cuidado. Mira, dos barajas... Sí, dos barajas chulas. El bicho es muy bueno, el War Falcon. Es un bicho 2-1 que gana a volar si tiene algún soldado. No, no. Es un 2-1 que vuela y solo puede atacar si tienes un soldado o caballero. O sea, es buenísimo. El 2-1 que vuela por un mana blanco es una borrada. Sí, cierto, cierto. Veneros a lo suyo con su... No, sí, a lo su rollo, claro. A la de... Veneros está ahí. Veneros está ahí. ¿Puede parar el halcón ese? Sí, 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 puede. Sí, no, pero no puedes atacar. Ah, vale. Bueno, pues mira, por lo menos... Sí, claro. No puede bloquear, sí, porque si no habría atacado a venerosos. Así que... Hala. Ahí tienes el dume. A baja. Ah, qué nada. El bicho es igual, es bueno. El dume traves es una fada. El que mola mucho también es este que cuando muere se da la vuelta y es un 2-1. Ah, sí, la White Winnie es... Sí, es Loyal Catar, ¿no? Es soldado, caballero, también. Sí, me suena que es soldado. Soldado, soldado. Bueno, este sigue su rollo encantando. Sí, no, ahora creo que le va a poner el... Ah, el de más 2-2. La muestra y ya. Y ya bastante. Ah, mira, tiene la de más 1-1 cada turno. Es un encantamiento que cada turno pone un contador más 1-1 un bicho. Y es una burrada, porque como pone el contador, aunque le deje sin encantamientos, el bicho tiene contadores. O sea, que es bastante... A mí me gusta bastante esa carta. No la he visto. No la he visto tampoco. Sí, yo la he visto en el mall y te rompe, porque cuando juegas el eléctriker ya te da igual, porque le ha puesto a contar más 1-1. Claro. Así que es un poco humillante. Nah, ya está. Sí, el carro ya... Ya que va. Es un recuerdo ya. Coger la caja. Primera partida contra Green White. Lo ha habido mal. Bueno, pones un espíritu por lo menos, va. Claro. Sí, es que los bichitos que tienes son 2 resistencias. Y a uno, o sea que... Se ha robado a otro, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene que robar Falcon en manos, pero no... Nada, está de poco lo que va a ser. Y lo de los contadores, que es al principio del turno. En mantenimiento. En mantenimiento pone contador más 1-1-1, es bastante bueno. Le da 1-2-2, ahora... Sobre cualquier bicho. Sobre el bicho no que le encanta, es que esté encantado. Ajá. Pues sí, ya le pone contador más 1-1-1 y es que ya... Y encima se ha robado algo tocho. Se ha robado otra más cara. Otra más cara. Otra más cara. Pero no la juegue, hombre de Dios. Que sí, hombre, que sí. Para muy ya lo toques, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ya, ya, ya recoges. Turre, turre. Tres minutos, señora. Has dicho que a Venerosso le quieren contratar los Dalidas para... Para correr, ¿no? No, para hacer una marca especial de muñequera. Así también. Sí, sí, bueno. Bueno, pues vamos a ver la siguiente partida. Y eso, por el final. La segunda partida. Ahora veremos un poquito más de guerra de los soldados. Seguro. Porque, vamos, es que es horrible. Tiene aparte que con otras geringuitadoras. Ahí que nada. Esto luego, bueno. Luego veremos la tercera un... Esto es como cuando en Legacy te bajan un trun. Sí. Y tienes unas espadas en varias manos, pues igual. Igualito. Que no te vale menos. Luego en la tercera veremos una cosa un poco... Una cosa un poco... Que da un poco de perilla. Sí, no, que al final se haya decidido de esa manera... Pues eso va un poco más. No adelantes. No adelantes. Sí, pero ya... Ya, gente, quiero ver el tercer vídeo. Quiero ver el tercer vídeo. Publicarlo ya. Voy a tardar tres meses. Publicarlo. Toma ya, que buen encuadre. Venerosso es un dios. Oye, 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 oye. Dos estándar. Ah, pues yo creo que hace por qué rápida esta partida. Acá sale Warfalcon. No me digas que es oldio. Ah, llevo el estándar. Te llevo el estándar de batalla. Claro, antes es el oldio. Ah, un minuto 8. O sea que va a bajar estándar, pegar él y te voy a pegar con el halcón. No está mal, no está mal. Sí, ahora sí le consigo bajar. Tiki, tiki. Ah, no, pues no. Baja el de... Es que te da igual bajar al estándar. Es que le aumenta la resistencia. Sí, más termos. Más termos para todos, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero es un 2-2. O sea que bueno. Pero rompe mucho, ¿eh? Rompe mucho cuando dos barrages están muy voladas. Ahí tienes. Ahí pega de 4. Y ya ven el fuego. La pega 6 ya. Sí, 6. Cuidado con el soldio. ¿Esta está, ¿ves? El estándar de Beret. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, ya esta partida está bastante... Sí, porque además él no tiene ni hornet ni nada, con lo cual... Saca el Fitu 1-1 con Spruz. Y... Y... Que no lo había bajado hasta ahora. Alguna partida. No lo habíamos visto. Sí, es verdad. O sea, que... Ahora va a bajar. El Kirling, el que cuesta todo uno menos. Todos los soldados y Kirling cuesta uno menos. Está muy bien, ¿eh? El bandero o la... No sé qué. Pues creo que es un... No me acuerdo. Creo que son dos. No, no sé. No lo recuerdo. Será 1-1 seguramente. 1-1 o 1-2. No lo recuerdo. No sé. Mira, hay un atrismático, ¿no? Por si acaso. Toma ya. Bueno, no tiene maná, pero es que te da igual. Yo te voy a pegar con todo. Sí, sí. Pero si no te importa. Te va a las tierras. Poner las tierras al revés. Sí, pon las tierras al revés. Aquí no sé por qué pega... Oh, no. No sé si te da igual. No sé qué jugo. ¿Dable el es, verdad? Ah, bueno, tiene dos nieblas, ¿eh? Tiene dos nieblas en mano, poner eso. Que es posible que a lo mejor quiera aguantar con eso. Podría haber encantado, por cierto. ¿Dable? ¿Tiene mano blanco? Sí, ¿verdad? Debe tener... Me suena en... Sí, va a poner una primera girada. ¿Por qué no ha bajado de más 1-1 o no? Porque daría más 1-1 únicamente. Porque se lo da. Ahí tiene el Hornet. Poner está en Darbeare, básicamente. Y como no juego yo Standard Baird en mi braja, ¿sabes? Ahí está. Bueno, ahora tiene una tierra para cada lado. Yo creo que es para despistar. Te ha creído y yo también. ¿No se precipita mucho tirando nieblas? Quizá. Puede ser. Porque... Bueno. Es que... No ha bajado el otro Standard Baird. Y Veneroson no... ¿Tiene Hornet? No. ¿Tiene Hornet? ¿Sí? ¿Una Rial? Sí, sí, se lo ha robado. Nada, tú. ¿De dónde? A ver... ¿Debajo al bote? Sí. Ahí está. Pues no sé qué haces que no lo tengas. Pues porque está aguantando turnos para juntar mana y pegar un... Un superostión, sí. Ahora supongo que al final del turno le intentará matar. Lo que pasa es que el otro tiene otro y debería bajarlo. Ya. Claro. Que no lo ha bajado. Es el momento. Es el momento. Sí, creo que mira. Te ha oído. Te ha oído. Sí, es que si no se iba. Sí. Si no se iba. Pero eso no lo sabes, tío. Tampoco nos estamos moviendo. Claro. Se ven bien los tores de la barrera siempre. Exactamente. Cuando una Green White se pone a bloquear... Es que mal va. Es que mal va, efectivamente. Y ya está. Ya concede, porque si es que no. Sí, concede. Bueno, vamos a por la tercera partidica. Está guay esto de que una final se decía tres partidas. Sí. Sí, la que queda. Si tomo una tres partidas, realmente es a dos. Porque ahora veremos que el de Soldier, el pobre, nos roba una... Lleva un pétalo. Lleva un pétalo del otro. Lleva un pétalo del otro. Sí. Oh, como nuestro. No lleva nada. El pobre, Mooligan, se hace Mooligan a cuatro. Vale, lo vamos a ver. Es bastante... Bastante... Veneoso tiene... Se la queda, como siempre. Sí. Tiene de todo. Tiene máscara, tiene un derecho. Ah, sin cara. El otro ahí a su rollo. Sí, el pobre hace un de Mooligan. Mooligan a cuatro. Sí, esto está editado, ¿vale? Se le dice... Para que no fuese el coñazo de... Ah, no tiene tierras. Buah, qué locura. Y es que Mooligan a cuatro, Mooligan a tres, es que te da igual. Sí. Ya, ya. Da mucha rabia. Llegar a una final y que te pasa esto. Ahí tienes al Rinchito, Feskruz, Mooligan a tierra y... Cuando lo pades, cuando... Estos son los testeos que no hizo como lo habían dejado la baraja. Tres. Por fin una llanura. Pero no sirve. ¿De qué te sirve? Para nada. Mira, lleva disenchant. Sí, pero bueno, de tres, ya he pegado la primera vez. Sí. Ahora solo tiene que... No, seguir bajando encantamientos y seguir pegando dos tiempos. A blanco. A ver. Sí, pego en otro, ¿no? No, no sé. Dos, dos. Me encanta otra tierra. Eso ya te... Roba. Te queda un baná. Encima tiene... Se ha robado en un corner. Tiene el corner, por si acaso, le bajan algo. Este pobre... Y no roba tierra, así que ya... ¿Por qué tenía en mano el... La estándar reale. Yo creo que se ha quedado en la mano por esto. Sí, no, pero sigue de igual. Ya. Nah, el otro tiene... Tienes que robarte dos tierras en una baraja que llevará muy pocas porque es como una bodybuilding. Ahí tienes... La máscara. Es una pena. Bueno, ya tiene pinso. Tienes que... Bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Alguno tiene este juego. Tienes que lanzar. No sé si se roba en tierra. Mira, en tierra. Y ya veis... Y ahora a Venenoso le enseña la cosa a eso. Y nada, y esto ha sido todo con los vídeos de la tercera jornada de la Liga Ponce. La final, bueno, ganó Luis Venenoso. Primera vez que juega, se ha ganado la direccional, así que no le ha ganado el campeón. Y bueno, pues nada, aquí estoy mostrando. Mira, te la había liado parda. Te la había liado pardísima, pero... Sí, además tenía de todo. Tenía Mora ahí, top 3. Un pétalo. Dos pétalos. No, pétalos, ¿eh? Estoy... No sé yo si apretar. Yo no lo veo. Es para hacer salida rápida. Salida explosiva y luego qué? Otro. Lleva el 3er, ¿eh? Lleva el 3er. Lleva el 3er. Oye, pues cuidado con la montrea. Mejor sales ahí top rápido y lo... Quizá... Sí, pero es que... Si sales tan fuerte y no tienes que dar más resistencia a tus bichos, te tiran el retrupo y... Te sacas un este de porcelana o un legionario de porcelana en el primer turno, ¿eh? Ese es el tema. Entonces estoy viendo por ahí los legionarios. Y os haces pétalo llanura y yo la tomo al legionario. Sí. Entonces uno con free strike en el primer turno tiene que darle. ¿Es el retrupo? ¿Es el retrupo? ¿Es el retrupo? ¿Es el retrupo? Sí, sí, pero eso es lo que teo. Sí, bueno, es un punto. Es un delver, tío. Es un delver. Es lo que tiene. Claro, no tiene sus truquinas. Bueno, nada, chicos, lo he dicho. Espero que os hayan gustado los vídeos. Y bueno, bueno, nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!